¿Cómo les parece que acusaron a Shakira de promover el símbolo nazi? El dorado World Tour se ha visto empañado por una polémica. El merchandising oficial de la gira ha despertado indignación entre algunas personas, ya que en las camisetas, en los cassettes de celulares, los sweaters, hay algo que se destaca o se destacaba. Un dije que se asemeja muchísimo a un símbolo usado por los nazis, el sol negro. El sol negro está asociado a las imágenes nazis, y su círculo central con 12 rayos se acerca al ocultismo y las prácticas religiosas del funesto grupo liderado por Hitler. Ante la denuncia de muchos y los comentarios en las redes sociales, se retiró inmediatamente esta mercancía del tour. Así que este tour sigue con Doha y Shakira, por supuesto, emocionadísima y dando mucho de qué hablar con este tour, que además no tuvo que apreciar por problemas de salud, pero ahí está nuevamente. Ok, recuerden que yo soy Mar del Chocolate que habla y en este canal ustedes pueden encontrar todas las noticias que están en tendencia. Si les gustó, pues denle un like hermoso a este video, por supuesto, bañanle los notificadores y se suscriben si están en mi canal de YouTube y si están en mi página de Facebook, Marma Silla, pues les pueden dejarme un super like hermosísimo para que nosotros les traigamos y pendiente de todas las noticias que harán tendencia. Recuerden que yo soy Mar del Chocolate, nos vemos en la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!